No importa por donde camine, no importa donde esté, por más que se sienta segura, siempre mire alrededor y tenga claro que esta banda se trata, está compuesta por dos hombres y una mujer y utilizan esta modalidad. Se acercan, claro, lo que pasa es que no respetamos también el espacio que debe haber entre las personas, ¿no? Se acercan por detrás con el sobre en la mano, así con la otra puede robar, puede sacar lo que sea de la cartera, de su bolsillo, de donde sea. Candy Quispe se encuentra precisamente en este minimarket para darnos más información. Candy, adelante. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Algunos delincuentes ya no utilizan armas para robar, pues hemos visto como esta banda de tenderos le roba el celular a una joven utilizando solo un sobre manila como este. Afortunadamente, las ocho cámaras de seguridad de este minimarket, que está ubicado en Miraflores, captaron segundo a segundo el accionar de esta banda de tenderos. Fueron dos hombres y dos mujeres quienes ingresan al interior de este establecimiento, haciéndose pasar como clientes. Uno de ellos llevaba el sobre manila en la mano, ingresan al interior para buscar a una potencial víctima. Primero observan a una mujer que estaba justo parada en el mostrador, estaba ahí en la cola para poder pagar. Era una señora de edad que tenía una mochila en la mano. Uno de los delincuentes intenta robarle lo que había en el interior de la mochila, pero la mujer se da cuenta a tiempo y afortunadamente no fue víctima de estos delincuentes. Yo me encuentro aquí con una de las trabajadoras de este minimarket para que nos dé mayores detalles, pues la víctima finalmente fue una señorita que estaba justo parada aquí. Ella se había detenido para comprar unos chicles, unos chifles, retira el producto y luego mete el celular en el bolsillo de su saco. Y es en ese momento donde se produce el robo. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, efectivamente esos senderos, ¿qué es lo que hacen? Ahora es una nueva modalidad que es el tener un sobre para poder agarrar a su víctima, ¿no? Para poder quitarle todas sus pertenencias. ¿Qué es lo que hizo? El primer caso fue de la señora, que nos dimos cuenta en las cámaras, que la señora entra. Primero los clientes, ¿cómo entraron? Supuestos clientes, que eran los rateros, ¿no? No pensaban entrar al parecer, pero como vieron un tumulto de clientes acá, el chico frenó y sus tres personas más que estaban con él, entraron con él. ¿Cómo fue? Que al parecer la señora estaba acá comprando, ella es una señora que sufre de audición, es una clienta frecuente nuestra. La señora se puso acá, ¿qué hicieron? Las dos mujeres que estaban con él, ella estaba acá, el tipo se pone acá para abrirle la mochila y las dos mujeres se acercan para tapar. Porque si otro cliente entra, no vean ese suceso, ¿no? Pero esa mujer se dio cuenta y finalmente logran robarle el celular a otra clienta, ¿verdad? Que estaba parada aquí. Lo que pasa es que la señora es como que muy fría fue, ella estaba así y como habrá sentido que a alguien le molestaba la mochila, ella volteó rápidamente y lo miró fijamente y como que el tipo no llegó a robarle nada felizmente, es lo que creemos nosotros. Pero de ahí entra una señorita con el celular, entra y el tipo muy frescamente volteó así a mirarla, se ve claramente en las cámaras. Hemos visto compañeros como esos delincuentes utilizan este sobre Manila para robarle a este joven, pero ¿qué es lo que hace? La chica estaba aquí parada comprando un producto, luego se acerca por la espalda, uno de los sujetos se cubre con este sobre, se cubre con un sobre como este, se cubre la mano y es en ese momento que mete la mano en uno de los bolsillos de esta señorita y le arrebata el celular sin que ella se percate del robo. Exacto, sin que ella se percate, es más, nosotras justo yo le decía, ¿estás segura que ahora sí el señor? Sí, y ella todavía se metió mi celular a su bolsillo, me dice, yo tenía la casaca abierta, me dice, yo no sentí nada. Y se metió y me dijo, ¿ves? No siento nada, me dice así. Y ahora las cámaras de seguridad han logrado captar el rostro de estos sujetos y bueno, si su captura sería cuestión de horas. ¿Qué información tienen? ¿Qué características físicas tenían estos sujetos? Ya bueno, había una mujer que en tremendo calor tenía un casacón, esas son las experiencias físicas. También tenía el hombre gorra, entraba como, no parecían, sí roteros, eso es lo que suelen hacer ellos, ¿no? De que aparentan otra cosa, pero son... No es la primera vez que tenderos ingresan a robar a este establecimiento en Miraflores, pues, ya me cuenta que en reiteradas ocasiones estos delincuentes ingresan, aprovechan que hay muchos clientes, que muchos están distraídos comprando y es en ese momento que roban. Efectivamente, ahí como podrá ver, hay dos caras de... uno es este... italiano y el otro es mexicano. Claro que sí. Además, usted me comenta que incluso usted misma capturó una vez a un tendero que ingresó a robar a su local. Exacto, y fue reiteradas veces que muy frescamente volvió, pues, ¿no? Fue la cuarta vez, es ahí donde yo me doy cuenta y le digo a mi compañero, fíjate cámaras, ahorita vuelvo, y salí detrás de él, lo agarré acá en la esquina y se fue corriendo, y me di todo surquillo y lo agarré acá por donde venden cosas viejas, ¿no? Y ahora, ¿cuál fue la respuesta en la comisaría de Miraflores? Bueno, es lo... es lo que nosotros hacemos una llamada, ¿por qué? La comisaría lo soltó inmediatamente, o sea, no sirvió que yo haya correteado, es más, yo había dejado el celular, no sabía cómo comunicarme con mis jefes ni nada por el estilo. Y, ¿qué hice yo? Fue... felizmente se pareció un motorizado y me ayudó. Lo chaparon al señor, ¿y qué hizo? Él dijo, no, lo que pasa es que yo tengo hambre, por eso... ¿Lo soltaron a las pocas horas? Lo soltaron, terminamos en la comisaría, es más, en la mochila tenía varios productos que habría robado de varios maquets más, exacto. Mucho similar sucedió exactamente el sábado en este local, pues, ustedes me comentan que dieron cuenta a la policía, la señorita Cú de la comisaría de Miraflores a poner su denuncia, sin embargo, hasta el momento, la policía no ha llegado hasta este lugar y tampoco ha pedido las cámaras de seguridad, pese a que el robo ocurrió el día sábado. Exacto, no han venido ni siquiera a pedirnos y nosotros lo tenemos todo en USB y ni siquiera han venido a pedirlo. Tenemos todas las cámaras, tanto de la entrada, donde entran las cuatro personas, cuando están acá, cuando sucede el hecho de la señorita del celular, cuando sucede lo de la señora, sin embargo, no han venido ni siquiera. Nosotras nos sentimos como asustadas y desprotegidas, claro. No, la verdad es que nos gustaría que en la comisaría de Miraflores escuchen el pedido de la representante del minimarket y también que nos unimos a ese pedido, que vayan, que atiendan la denuncia. Es importante poder identificar a estas personas que probablemente se están moviendo en el distrito. Estamos hablando de dos hombres y una mujer. Una banda de tenderos que no solamente se roban cosas de la tienda, sino también estamos viendo que están robando los celulares o cualquier cosa que encuentren de las personas. Y ya vemos cómo lo hacen, ¿no? Con este sobre manila. Y mañana será otra modalidad, porque así son de creativos estos delincuentes hasta que alguien les ponga un coto y esperemos que pronto la policía acuda y cumpla con su trabajo, ¿no? El problema es que esta no nos sorprende. Que capturen a las personas y que las suelten no nos sorprende porque, claro, dicen no es de menor cuantía, no es de celular, no cuesta tanto y por eso lo sueltan. En ese sentido las leyes deberían cambiar. O nadie insiste con la denuncia, ¿no? Porque lo creen inútil, porque toma mucho tiempo, ¿no? Entonces allí también las autoridades tienen que actuar. Candy, muchísimas gracias y esperemos que efectivamente la comisaría tome la denuncia del personal de este minimarket. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!